Hola que tal, bienvenidos aquí a su canal de videojuegos, el día de hoy 12 de mayo del 2023 acaba de salir la nueva skin de Dragon Ball de Goku Black Así que vamos a estarlo revisando aquí con ustedes, recuerden como siempre apoyar con el código WhatsApp Si se quieren comprar este, el Club Fortnite y el pase de batalla o cualquier otra cosa de la tienda Y vamos a revisar todo lo que contiene este paquete, vale, tenemos aquí la espada de Ki Se ve la verdad bastante bonito, esa animación es muy distinta a los de superhéroes Así que ojo con ese asunto también ahí, tenemos aquí la guadaña de Ki, no me digas bro, se va a ver Inclusive con Darth Vader se ve muy bueno, estaría bien que se le pueda cambiar el color Digo, se ve a kilómetros seguramente el color en el mapa Pero se ve muy genial, creo que son de los picos más vistosos e interesantes que he visto A ver, ¿se podrá usar la herramienta? ¡Hala Burger Bro! Está muy bien eh, me gustó muchísimo Y bueno, está muy vistoso pero está bastante bien Goku Black, acuando a 1500 pavos Ahí lo tenemos Y tenemos ahí la transformación Muy bonita la animación definitivamente, me gustó Y el paquete nos vale 1800 pavitos Si lo quieren regalar o si lo quieren comprar, obviamente vamos a comprar esto Definitivamente está muy bueno el lote Te ahorras, pues la verdad que un buen precio de pavos Así que pues bueno, aprovechenlo muchachos Esta skin solamente va a estar posiblemente unos 5 días Ya de ahí pues tardarán en regresar Así que también recordemos que siempre que sacan cosas nuevas de alguna serie En los próximos días, lo más seguro es que todas las otras skins antiguas regresen a la tienda Por si quieren guardar pagos o cualquier cosa Así que pues no estén atentos Dejen su lado, suscríbanse y nos estaremos viendo en la siguiente Adiós